Música Chicos, bienvenidos a una nueva episodio de Pokémon Escarlata Voy a salir rápido de aquí Que me están aquí acosando Vamos a ver si por fin consigo llegar al pueblo este Al pueblo vasco Al pueblo de nombre vasco Ojo A ver si por... No me lo puedo No me lo puedo creer Tío, en serio He saltado bien y me he caído Hay un vapor en ahí, eh No sé si va a hacer de spawn a hacer yo este salto No lo sé Oye, ¿ya he atrapado a Golda? No he atrapado a Golda Pero bueno, ¿cómo que no he atrapado a Golda? Vamos a atrapar ahora mismo a Golda Bueno, pues eso Vamos a intentar llegar al pueblo ese A ver si... A ver si me atrapamos A ver si me atrapamos Vamos a ir tirando y supongo que lo encontraré en algún momento Mira el polio ese que está viniendo por mí Ven, ven, ven Si quiero atraparte Vale Anihilapes, puño, furia Me meten ahí duro Yo creo que ahí está para atraparse ya el Golda que esté Yo creo que ahí está para atraparse Vaporeon, no te vayas muy lejos Me metido para abajo el Vaporeon Se ha ido al agua, se ha ido al agua Se ha ido al río Vale, Golda se atrapa, bien, fácil Pero quiero ir al Vaporeon Se ha ido al río ¿Dónde va el Vaporeon al río? Vale, sí, sí, sí Pokémon Pato, Golda Lo conocemos todos a Golda Ahí está Muy bien ¿Y ahora Vaporeon qué? ¿Y dónde está Vaporeon? ¿Pero qué haces ahí, Vaporeon? Déjate de tanto aguandar Déjate de tanto aguandar Máquina Voy a hacer un puño sombra Uh, lo ha aguantado bien, eh Va a poner una buena defensa, eh Buena defensa de Vaporeon ¿Otro puño sombra? Uh, qué bien se ha quedado ahí para atraparse, ¿no? No, no empieces a curarte, hombre Estaba todo muy bien Vale, he recuperado algo Nah, un trabol Me quedan siete, no me quedan muchas De hecho me quedan seis Ojo Uh, qué ha pasado aquí Ey, qué ha pasado aquí, Vaporeon Y el problema es que se está recuperando Pero no puedo golpearle Porque si lo he golpeado lo voy a matar Hay que jugársela con otra Si de esta siguiente no se atrapa Pues... Pues a ver qué hago Bocado de huevos, Vaporeon Vale No tengo el paumoto encima Creo que no tengo nada que cause problema de estado ¿Verdad? Bostezo Tengo bostezo Tengo bostezo Voy a cambiar Voy a hacer bostezo Voy a dormirlo Lo que pasa es que el acuadano Lo va a seguir recuperando vida A ver, le puedo intentar hacer un bostezo Y después bajarle la vida con el canto ardiente Que es poco eficaz Sí, ya no lo cambio en características Pero que no ha habido ningún cambio en características Vamos, bueno Que sí, venga Sí, sí ¿Cuánto dura el acuadano, tío? Espero que no mucho más Por favor, Vaporeon Vaporeon fue más fácil de atropar, eh Quiero pulso Aguantamos, ¿no? Le aguanto otro Le aguanto otro Eh... Se recupera casi a la mitad de la vida ¿Tanto ardiente? Dime que no lo mato No lo mato Se va a recuperar un poquito con el acuadano Pero se va a dormir en este turn Y ya, dormido Y va a quedarse en naranja creo cuando se recupere Creo que va a estar bastante bien Vale, va a estar en naranja Muy cerca de rojo Dormido Aquí ya sí Eh... No me molestes, Vaporeon Te atrapas Aquí ya te atrapas Aquí no me cuentes historias, eh Vale Eso es Vaporeon atrapado Otra Evilution Ya tenemos dos Flareon Y Vaporeon Quedan otras Cinco Mmm... Sí, otras cinco o seis Ya, Jolteon Glace on the Afeon Y Slveon Y en ver... Y es peón mi hombro Sí, quedan unas cuantas Vale, hola ¿Contra qué... Me voy a enfrentar? ¿Qué va a tener esta chica? No tengo ni idea Quizás yo hago algo de tipo roca Es montañera, ¿no? ¿Qué hacen por hablar conmigo? Vamos a combatir Vale, venga, vamos a combatir Es montañera, ¿no? Montañera Josefina Joder, Josefina Josefina le pega a una vieja No a esta chica Whiskas Vale, no es roca Es... Tierra y es agua Homenaje póstumo Buena hostia Si es una defensa especial con esto Me da igual porque te he atacado físico Y te voy a atacar físico Otro homenaje póstumo Y está fuera Vale Whiskas fuera Chao, 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 chao Ahí está Oh, qué fácil Eso sorprende Qué directo Sí, directísimo Uh, te vencedo hoy Mira qué directo Vale, chicos Pues nueva ruta O... Yo no sé ya Si esto es nueva ruta O no es nueva ruta O dónde estoy O dejo de estar Por ahí un South Park Nuevo Colón Objetito por aquí Y por allá Vale ¿Hay subida? Pero aparte de la subida Está esta zona de aquí Vamos a ver esta zona de aquí Sobre todo Porque si hay objetos o algo Bueno, aparte de los objetos ocultos Que eso sí que... Sí que hay MT Vale Eso me gusta Un MT que es Golpe cuerpo Uh, un ataque golpe cuerpo Acentaje de parálisis ¿Qué potencia tiene el golpe cuerpo? Golpe cabeza tiene 70 Golpe cuerpo diría que es menos, ¿no? O es lo mismo Más 70 no es Eso seguro Puede que sea lo mismo, ¿eh? Que golpe cabeza tiene posibilidad de retroceso Y golpe cuerpo de parálisis Puede ser Vale, solo es poción No he ganado por aquí Lo bueno es que parece que el área es la misma Entonces no hay Pokémon nuevos Un Pokémon que ya hemos visto Y hemos atrapado Pobres mochileros ¿Qué llevará un mochilero? No lo sé Mago Steve ¿Cómo te ves? ¿Te ves con opciones Mago Steve o qué? El punto débil de los mochileros Solo son tanques de tipo cero ¿Y eso por qué? Mochilero Surde ¿Qué hombre es surde? Vaya nombre se inventan Mira, hablando de Evilus y Orson Un Leafeon Día soleado ¿Me va a querer meter un rayo solar? Leafeon que tiene un buen de defensa física Me ha aguantado bastante bien el triturar De nuevo al rival el último ataque recibido Pero con mucha más fuerza Hacemos un resarcimiento Ah Que el día soleado era para curarte Y no para hacer un rayo solar Vale No, 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 tranquilo Me ha quedado claro lo que tengo que hacer Tranquilo Tranquilo Hola Mira, este es Es quien le dirige Y es tipo fuego Y va a aprovechar Ese solecito que te has puesto Para cantarte Y matarte Vale Venga Leafeon Muchas gracias Luego Venga, anda Leafeon fuera Le queda otro Pokémon Tengo un ataque especial subido Así que puede que siga Farid y Giraffe Seguimos porque además es psíquico Oh Fallo Es psíquico Pero es normal Es decir, no le afecta A la voz la sombra Y no me quedan cantos ardientes Bueno, a la niña le mete su forma eficaz Y me había subido el ataque especial Le he bajado el ataque especial a él además No me mato No me mato Pero si lo voy a mandar de dos Ah, pero que este tiene triturar Vale, el triturar no me ha quitado mucho Porque este es especial Lo físico Si hubiese sido El lugar de triturar Un El atajo umbrío Es físico, ¿verdad? Pulso umbrío Si hubiese sido un pulso umbrío Eh, sí me habría reventado No ha sido el caso Es que la dirija ha sobrevivido Y ya está Para adelante, señores Para adelante ¿Qué le pasa al hombre este? No me lo puedo creer ¿Cómo ha sabido que era mentira? Sí, pero la verdad es que Era mentira Lo de los aceros Eh, vamos a curar aquí Cura aquí también Si, tenemos pociones De sobrísima, tío De hecho, no sé por qué Ha habido Una parte del juego Sobre todo al inicio, ¿no? Que no hacía eso de curar, tío Si Recibo pociones por todos lados Otro combate por aquí Antes de combatir por ahí Voy a echar un vistazo Por este otro lado Tierra en la pada Pero espérate, espérate ¿Dónde lo llevas? ¿Es por aquí? No No, no es por aquí No, no es por aquí Pero Ya que hemos llegado aquí Tan lejos Creo que puede ser Un buen punto Para subir y curar En ese centro Pokémon Y guardarme la ubicación Soy fuerte, dice Eh, lleva un dragón Probablemente No, probablemente no Lleva un dragón seguro Hola Soy fuerte Ergo combate contra mí Vale, sí, sí Compatimos Toma dragón Arancha ¿Qué me tienes? Una elitaria Dragón volador Sin duda Muy buena suerte La mía Eligiendo a un Pokémon que es Lucha Puede tocar igualmente Échale huevo Buena hostia Ha sido Y no me hace nada Volador Vale No me paralices No me paraliza Dragón Vale, vale, vale Me voy a matar Ahí, ahí Echándole un par de huevos A un volador Perfecto Vale Tío, qué guapo está Que me giro otra vez A verlo Porque está muy guapo Está muy guapo, tío Vale Objeto Me lo llevo Un Pokémon Vienen bien Los Pokémon Que de vez en cuando Vas con un Pokémon lento O algo Y se te complica La huida Vale Y el centro Pokémon Lo tenemos Aquí, listo Preparadito Vamos a curar Que hace tiempo que no curro, tío De hecho, vamos a curar No me voy a parar A mirar MT Porque eso Podemos tardar bastante Pero sí Un vistacito a Ultra Balls Para comprar Eso sí Vamos a mirarlo Vale Hola Quiero comprar Ultra Balls Buen hombre ¿Cuánto llevo? 5 Vamos a pillar Por lo menos 20 O algo así Pero un poco de liga Super llevo 10 Poké Balls Me llevo 10 Me llevo 10 Poké Balls también Que nunca se sabe Espera que he cerrado Llevo muy rápido Algo más que me puede llevar Poké Muñoz Llevo 7 Mira, si te va bien De esto llevo de todo O feo Los Poké Balls No Estas no me interesan Vale, a verloz Por lo visto Se consigue la sexta Así que en cuanto Entramos a la líder Tipo fantasma Pues Lo tendremos disponible Vale Lo bueno Ya hemos curado aquí Habiendo curado aquí Podemos volver Cuando queramos Y lo que estoy viendo Es que este señor Sí, esto es lo que yo creo que es ¿Verdad? Sí Realmente está todo conectado Vale Vamos con Moog Stiff La academia tiene un secreto Cuéntamelo Si me ganas Te cuento secreto De la academia Vale A ver que me cuenta El fantasma este Toxicroak Veneno Lucha Tenemos a Moog Stiff No es buena elección Moog Stiff Contra un lucha De verdad Estoy teniendo una suerte Con las elecciones Tremenda Ojo el cambio Homestone Que es fantasma Ojo que esta No se la va a venir No se la va a venir Si me hace algo lucha Que sería lo más lógico Bueno vale Me he hecho golpe bajo Que tampoco Golpe bajo Era mal movimiento Para hacerle a Moog Stiff Que es tipo siniestro Vale Vamos a hacerle pataletas Es veneno Oh Dale, dale Ay Lo voy a aguantar tío Tóxico Que feo Que feo eso Feísimo eso Pero Pero feo Feo Vamos con una Con un que Con un que Con un que Pataleta tiene 100 Si tiene 100 Y me va a golpear Con el golpe bajo También tío Al final Al final El Toxicroak Porque hace esa mierda De vida Me ha jodido bastante ¿Qué más tiene el niño? El niño fantasma Recuperamos ahí un poquito Ya me encuentro el niño Venga Si, venga Tío Que si el resto Que si el tóxico Que si Que si La Wither Y pongo agua No tengo nada Para los aguas No tengo absolutamente nada Vamos como Anihilate Anihilape Anihilape ¿No? Anihilape Ape de mono Como Prime Ape Prime Ape De hecho Prime Ape Claro El mono Prime ¿No? Pues tiene toda la pinta Que el nombre de Prime Viene de ahí Y no me había dado cuenta nunca Bueno ¿Tú qué? Te vas a un puño de furia Porque creo que no De un puño de sombra No voy a matarlo Le hago un puño de furia Y si ahora me golpea Que sí Que me golpea Por supuesto El siguiente puño de furia Lo destroza No le voy a matar De un puño de sombra Lo habría matado De dos puños de sombra O Lo habría matado Como lo he matado De dos Puños de furia Bueno sí Estudiante Chao 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 Sí aplaudo Aplaudo Voy a desganarlo Voy a tener que contarte el secreto No, pero cuento que no Cuando yo entro a la academia Se armó uno bueno Y todos los profesores dimitieron Pues que ahora son todos nuevos Uh Pero ¿Dimitieron por él? ¿O porque pasó algo? ¿O simplemente este tío Es un fantasma? Me encuentro la opción De que este tío Es un fantasma ¿Qué altura? ¿Este tiene pinta de científico? Científico A cero A cero O psíquico A cero O psíquico Creo yo que va a ir la cosa Vamos con Vamos Vamos Seguir rodeándome Seguir rodeándome aquí Para matarme entre todos Estoy hasta el burro de la investigación Vamos a combatir Que me aburra Venga Científico adriante Desafía Oh Un jolteo Eléctricos Eléctricos también es verdad Que tiene cociente Pues Triturar Onda trueno Que pereza Yolteo Yolteo Pereza absoluta ¿Qué acabas de hacer? Vale, vale Golpeo Ay No te quedes a esa vida No te quedes a esa vida Golmillos rayos Vale, vale, vale No me quedo paralizado Gracias Vamos Steve Un crack Una bestia Vale, da es parte Suba el 31 Da es parte Tiene que subir Alza el 33 Creo que es Que aprende Un movimiento Que es el que le hace Evolucionar Vale Pues Chicos Me he metido por aquí Por este lado Y llegamos otra vez Al centro Pokémon ¿Qué quiere decir esto? Pues que habría que llegar Hasta el centro Pokémon Y que ahora Desde aquí Pues hay que buscar El camino al pueblo Que va a ser Ir hacia la bandera Línea recta Y ya está tío No vamos a complicar más El pueblo que está Que me he gozado tío So hijo Quítate en medio Quítate en medio Vamos a poner de primeras Al Anishilap No me No 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 Vale Aquí hay un lago Mira el volta Que hay bañándose ¿No está un poco frío el agua? No Ay Cucho De verdad te lo digo ¿Eh? ¿Quién te ha mandado Meterte en medio? Vas a pagar Pues los Dos, tres Cuchos Que me he comido ya Por tonto Traigo un paquete Me dice este Vale Antes del paquete Ni de nada Vale Al principio Subimos ordenando Esta parte del lago Parece que llego Vale ¿Vale cómo te encuentras este? Hay otro entrenador ahí Y adelante Mucho entrenador por aquí Soy fan de los repartidores No sé qué No sé qué más ha dicho Ferran Madre mía Como seas igual que Ferran Torres Sí, sí Repartes paquetes De verdad Bueno Lo más que repartes paquetes Serás un paquete Intimidación No me intimida Me paso por los huevos La intimidación Parece ser Bajo cruzado Vámonos Vámonos Qué hostia Vale Estoy viendo ya Algunos al 44 Si alguno llegas A 45 Se va al PC ¿Qué haces? ¿Tú crees que yo Quiero matarte Cucho? No quiero Pero es que te pone Muy pesado Es que te pone Muy pesado Se lo ha ganado Lo ha buscado Solito No puede ser ¿Qué? Vaya Vaya bujo Un saueado por la cara Bueno, ¿tú quién eres? Estimamente no tengo ni idea De dónde estoy Yo tampoco Ya somos dos Estimamente Edurne Voy a crear Tauros Tauros Es la otra forma De Tauros Es el Tauros De agua Vale Está guapo Claro, es lucha agua Está guapo El Tauros este Está guapo No sé Con Puño Furia Por ejemplo Métale Métale No es muy eficaz Ah, que no es Tauros Bueno, tiene al Tauros Pero este es Zoroark ¿Qué pasa? Le fue muy gracioso Zoroark Tajo cruzado Sí, sí, sí Súbete la velocidad Todo lo que quieras Que como te pille El Tajo cruzado Buenas Te parto en dos Pum Te lo has buscado Te parto en dos Está, te lo has buscado Vale, ok Anigrafo el tren Al 45 Habrá que cambiarlo Mismagius Mismagius Mabostiv Mabostiv Triturar Y sabemos Que al otro Que le queda Están dos Triturar Golpe fantasma Pereza de ataque Sí Pereza de ataque Vale, triturar Ahí está Y le queda Al Tauros El Tauros Que es Lucha Agua Lucha Agua ¿Quién puede salir aquí? Podemos ir con Aniginape Podemos ir con El Bombiridiano Lo que pasa es que A Bombiridiano le falta Nivel El Hunzo Le mete con la Gran Antonia Aunque si tiene algo Del tipo Agua Cuidado Agostiv Descartados Que le dirige Descartado Vamos con Aniginape Creo que es la más segura Si me quiere hacer algo De lucha al Tauros No me va a afectar Si me quiere hacer algo De agua Bueno Este otro Se lo resistimos Al principio Sin mucho problema Hola Tauros ¿Qué pasa? No No me intimidas Buen intento Pues te puedo soltar Un tajo cruzado Aquí Y darme tan ancho Si Toma Rápidos Le golpeamos No ha estado mal tirado Pero bueno Yo ya un puño de sombra Te líquido Chao Tauros No ha estado mal No ha estado nada mal Vale Y ahora vamos a hacer Un par de cosas Tú ni has perdido Ni te has perdido Bueno Lo de que me he perdido Igual sí ¿Un Leiseo? Sí Es un Leiseo Me he metido a combatir Rápido Porque estaba el ennisal Por ahí tocando los huevos Y no sabía Dónde se iba a meter El Leiseo Vale Otro puño de sombra Es que es la helada ¿Tiene prioridad eso? Parece que sí Hombre Ya así Así te tiene que atrapar ¿No? Ya naranjita Así Sí No Leiseo Ay Leiseo Qué mal Feísimo esto Que estás haciendo Venga Te voy a insistir ¿Vale? Venga Vamos a hacer como que La de antes no ha pasado No No Así no 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 Así no Así no Es que Virgen Sal aquí Sal aquí Que hay que aclarar Un par de cosas A Leiseo Este que no se está enterando Sí, sí Sí, sí, sí El ruido ese Muy guapo que tú haces El canto Sí, sí, sí Pero No No Te voy a dormir Te voy a dormir A ver si así lo entiendes He hecho crítico Y me ha quitado esa mierda Vale Te voy a dormir Vale A ver si así te enteras Leiseo Venga Que yo creo que puedes Que puedes entenderlo Te voy a meter a la super poción Por gastar el turno en algo Porque no puedo golpearle Vale Tú me golpeas Y te duermes Y ahora dormido Y en naranja Tú Te vas a estar Quietecito Para que yo te lance Así la ultra ball Te atrape Y te calles Bien Bien ¿Veis? Es así Venga Ya está Fuera Venga 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 Sí 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 Blablabla Por una manera fresca Otra Evilution Otra Evilution Llevamos tres Y nos faltan cuatro o cinco Vale Ahora Antes de seguir Anihilape Descansito Anihilape Descansito Es que le dije Descansito Aquí me voy a meter en el equipo Pues Insisto Es un gimnasio tipo fantasma Mira Pues el ciclo Es normal Tío Tiene un morisco Igual puede tener Tinturar o algo Y Revabrum es acero Y diréis ¿Qué tiene que ver el acero? Creo que no tiene nada que ver ¿Pero y si lo meto o qué? O a la arboliva Tío La arboliva es normal Para el girafce Es normal también Es que el Bramblegast Yo no sé si esto vale para algo Lo voy a poner a este Igual vale para algo Pero vamos a ponerlo en el equipo Igual vale para algo Démosle una oportunidad Habrá que subirlo a nivel Eso sí Vale Vamos a movernos un poquito ¿No? Rornas por aquí Ahí hay snovers Ahí hay cetodels No he visto todavía Ni un cetitán salvaje No sé si estoy yendo En algún rumbo Veo que aquí hay camino Delante Que a la derecha Lo que hay es Montaña Y voy por aquí No combate tío Pero y el pueblo ¿Cuándo? He llegado yo antes Uh parece combate duro No llevo el mejor equipo Porque acabo de ir a dos Porque por importante Pero vamos No me quites de sitio Si quieres poner tu tienda de campaña Ve a otra parte Bueno yo lo pondré Donde me dé la gana ¿Vale? Irati ¿Cómo Irati? Solo conozco a una persona Que se llama Irati Es periodista deportivo Y es hombre Lo digo en serio Bueno acá me lo Puedo tierra Vale Le hemos pegado Una buena hostia Me va a hacer bostezos Eh 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 Te voy a golpear igual Dormeme Cabrón fuera Houndstone Se va a dormir Sí Se va a dormir Me da igual Beluza Esto es agua Pues Estatamente igual que antes No Iba a decir No llevo nada contra las aguas Sí Sí llevo contra las aguas Llevo a Abram el gast No sé cuánto nivel Llevo a sacar Pero yo que sé Tío Eres planta Haz algo A ver Ahí está el beluza Supongo que el beluza Este es agua Puro Rompe molde Sí sí rompe Rompe todo lo que quieras Nivel 42 Bramble gas Así por curiosidad Tú eres ataque físico Especial ¿Tú qué eres? 88 Ataque físico Semilladora Y tener suerte Hacer varias Tajo un brío Ah que este tiene Tajo un brío Ya que viene que este Tenga tajo un brío Vale vale Igual es siniestro Pues nada Pues nos hemos comido a esa Sabemos que tiene tajo un brío Súper eficaz el triturar Perdón ¿Qué tipo es? ¿Qué? ¿Tiene robustez? No, no, no tiene robustez Tajo acuático Hostia Eso es un movimiento Que introdujeron En el que soy Súper eficaz el siniestro Vale O eres fantasma O eres psíquico O eres fantasma O eres psíquico Creo que el siniestro Tampoco tiene más efectividades Vale Me voy a sacar un Dedenne Dedenne que es Hada Y es eléctrico La cosa es sacar A la de Juanstom Y que se despierte No sé qué tipo es Belufar Recibe Súper eficaz De siniestro Sí estoy pensando Estoy pensando Las efectividades Del siniestro Creo que solo son Un fantasma Y psíquico Ni idea Me acabo de soltar El Dedenne Un chispazo Un poco De tipo tierra ¿Qué habilidad Tiene el Dedenne? ¿O qué habilidad Tiene el Dedenne? Habilidad Ímpeto arena Que es Ímpeto arena Aumentas sobre la ciudad Donde las tormentas De arena Qué habilidad De mierda Sí, sí Es una habilidad De mierda Pues el Dofl Debe ser Una habilidad De Dedenne Que pueda golpear A un poco De tipo tierra Con eléctrico Bueno Golpeame Esta De Edenne Golpeame Esta Sigo perdido Con el Pocomón Con el Tipo Del Belufar Sigo Absolutamente Perdido Llevo media hora Pero voy a seguir Tío Porque quiero llegar Al pueblo Algún día Tengo que llegar Digo yo Espérate que ahora Tengo aquí Una bomba Slow delante Que me está pidiendo A gritos Que lo atrape ¿De dónde va? Pero ¿Quieres tirarla? ¿Quieres tirarla? Eso 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 Hay veces que le cuesta Hay veces que le cuesta Tío Nevada Pero Nevada Pero el granizo No va a ir haciendo Daño residual Porque aquí Llevamos ya No, no No hace daño No me digas Que ahora el granizo No hace daño residual A mí no me estoy haciendo daño Vaya Vale, vale Pues eso es nuevo Ojo Venga, ahora tenemos a Wama Snow Atrapado Wama Snow Al 40 No al 48 Que encontramos antes Por aquí Por aquí sí estamos yendo bien Lo que pasa es que no sé cuántas vueltas hay que dar Tío Para llegar al pueblo este Tanta montañita Tanta nieve En serio Voy a seguir Porque es que quiero llegar ya a algún sitio Lo creaba ahora ahí Vendiéndose por la tierra Un Beartic Atrapé a Beartic No atrapé a Beartic Pues va a ser el momento Pues va a ser el momento Hola Titular Muerte, muerte Vale No le he bajado la defensa Así que de otro titular No lo mato Sino a lo grítico Si os apustáis A que no hago grítico No, no, no No le hago No le hago Dale, vamos a ir Vale, venga Ahí está bien Ahora sí le he bajado la defensa Vale, ultragol Estos en naranja Ultragol Beartic Sí, ¿no? Sí o qué Sí, con captura crítica además Beartic atrapado Me ha gustado que está al 45 Debería quitarlo Colquemos un glaciación Vale Ahí está Otra línea Evolutiva más Que completamos Y ahora Déjame ir un momento A la caja No voy a acabar La revisión Hasta que no llegue al pueblo No, en serio Me lo he puesto ya Como objetivo Eh, a este lo podría curar La verdad Para que vaya subiendo El nivel Que para algo lo he puesto Vale Si sigo avanzando Por aquí ¿Qué? Seguimos subiendo Ya En la nieve Nos vamos a encontrar Más poco Vámonos Como mucho Lali Hemos visto a Frostla Por ahí Tenemos a Snorrum Otro entrenador Qué pena lo de Grusar Pero qué Grusar Y qué Grusar Vale, no, no El Grusar este Está por aquí perdido Vale, vale, vale Vale, vale Pero nosotros estamos aquí Ya en el pueblo Venga, pues venga Lo dejamos aquí Vale, hemos llegado Hasta este punto Está el pueblo ahí delante Se puede decir que hemos llegado Chicos Lo dejamos aquí Como decía Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en la próxima Chao